Quiero vacarte, pero no se va a poder. ¿Cuándo se va? Uno, dos, tres. Hola. Hola, Rosy. Nos amigas que se va, ha visto recién me entero. Estaba su amiga, se queremos mucho. Te esperamos siempre por aquí, por el Perú. Para que aún no nos veamos siempre. Siempre está el cariño a la misa que hay que tener. Con Sanita, con Dania, con Silvia. Besitos para Alonso y para vos.